Y bueno, como les dije, para resolver cualquier modelo, ¿qué es lo que debo hacer? Yo debo leer el enunciado y tratar de interpretar la ecuación de la demanda y oferta, ¿no? En este caso acá, este modelo es de reto industrial, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Voy a leer el enunciado y sacar todo lo más importante que existe, ¿no? Y empecemos, ¿eh? ¿Qué hice acá? Para celebrar la ceremonia de posesión de los centros internos 2018 y 2020, se decidió organizar una confraternización entre alumnos de ingeniería industrial y docentes. Se cuenta con la siguiente lista, ¿no? Esta lista acá son los docentes que van a asistir a la confraternización. Acá está estadística matemática, está finanzas y investigación operativa 1. Son materias de quinto semestre y séptimo semestre, ¿no? A ver, ¿qué más dicen? Hasta acá ya me dio la cantidad, pero todavía puede que exista un poco más, ¿no? Voy a continuar con el enunciado. Se conoce que un docente que enseña estadística matemática también enseña investigación operativa 1. Ah, bueno, me dice que un docente de estadística matemática también es docente de investigación operativa 1. ¿Qué más dice? A ver, así también como finanzas, es decir, el docente que enseña estadística matemática también enseña finanzas. Es decir, un docente para las tres materias. Según la lista de los alumnos, 20 alumnos varones están presentes en las tres listas. De igual manera, un 10% de todas las mujeres. Es decir, ustedes por lo menos, en el caso de ustedes, están en economía. Y les aseguro que de acá por lo menos la mitad de estudiantes ya está en dibujo técnico 2, ¿no? Pero hay la otra mitad que ya pasó dibujo técnico en el anterior semestre. Es algo así, ¿no? En este caso me dicen que 20 alumnos se encuentran en estas tres materias. Y bueno, esta parte acá ya me da los precios. Se espera que asistan todos los alumnos de finanza y los docentes y demás. ¿Qué es lo que debo hacer acá, con este trabalenguas de acá y con esta tabla? Yo debo sacar la cantidad total que tengo de estudiantes más docentes, sin que se repitan, ¿no? Es decir, un ejemplo, digamos que Pedro está en dibujo 2 y está acá en economía, ¿no? Y yo quiero sacar cuántos son los alumnos totales que existen entre economía y dibujo 2, ¿no? No puedo contar a Pedro en la dos listas, ¿no? Debo contarlo a Pedro en una sola lista, ya sea en economía o ya sea en dibujo 2, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, pero acá con las materias de estadística, finanza y investigación operativa, ¿no? Lo que hago es copiar este enunciado. Lo voy a poner en la parte de acá. Y voy a copiar esta tabla acá. Y voy a sacar la cantidad total que tengo. Así que lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a ir tratando de marcarlo con color y tratar de interpretarlo. Acá, se conoce que un docente que enseña estadística matemática también enseña investigación operativa 1, así también finanza, ¿no? Así que toda esa parte lo voy a poner de color, a ver, color me gusta. Este color que me gusta. Entonces, ¿cómo interpreto eso? Es muy fácil, ¿no? A este 4, a ver, pongamos acá y esto, pongámoslo. A este 4 le voy a restar 1, porque existe un docente que enseña para las 3 materias, ¿no? Así que este menos 1 voy a ponerlo de color rojo, por lo menos. Y acá, igual le hago. Acá voy a quitarle menos 1. Y esto lo voy a poner de color. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos docentes existen en estadística matemática? 4 menos 1, ¿cuántos serían? Hola, ¿son ahí? 3, Erwin. Ya. 3, Pedro, por si acaso andá anotando la participación. Vamos a sacar igual ahí la participación. Todo aquel que habla va a tener participación. Ya. Entonces, acá lo que hacemos es restar 4 menos 1, 3. 4 menos 1, 3. Y en la K de finanzas lo voy a dejar. ¿Por qué lo voy a dejar? Porque me dice que un docente enseña las 3 materias, ¿no? Yo escogí, en este caso, finanza, ¿no? Que el docente de finanza va a enseñar estadística matemática. Igual va a enseñar investigación operativa 1. Ahora pasemos con esta parte acá. Según la lista de los alumnos, 20 alumnos varones están presentes en las 3 listas. Ah, muy bien. Me dice esto. Así que esto lo voy a poner de color. A ver. Amarillo. ¿Qué me dice? Que hay 20 alumnos que están presentes en las 3 listas. ¿Cómo yo hago eso? ¿Cómo podría hacer? Yo podría hacer lo siguiente. A este 40, ¿qué voy a hacer? Le voy a restar los 20 alumnos. Y yo a este 45 le voy a restar los 20 alumnos, ¿no? 20 alumnos. Esto lo voy a poner de color rojo para que puedan identificarlo. Ahora, 40 menos 20, ¿cuánto es? 20. 20, perfecto. Acá 45 menos 20, 25. Y bueno, hasta acá ya casi no es nada de economía, solo es interpretar, ¿no? Así que vamos a continuar con la lista. ¿Qué más me dicen? O sea, de igual manera, un 10% de todas las mujeres. Es decir, que un 10% de todas las mujeres se repiten en las 3 listas, ¿no? Así que esto lo voy a poner de color, a ver. Busquemos un color este. ¿Qué es lo que hago acá? ¿Qué es lo que debo hacer? Primero debo sacar el 10% de todas las mujeres. Así que acá voy a poner algo así. Para el 10% de todas las mujeres. Las mujeres. Sí, creo que alguien levantó la mano. Si tienen preguntas, no es necesario que levanten la mano, solo preguntan, no importa. ¿Cuál fue tu pregunta? Una pregunta. Dice, 20 alumnos varones están presentes en las 3 listas. En finanzas, 65 hombres, ¿no habría igual restarse 20? No. ¿Por qué no la preguntar? ¿Por qué no? ¿Por qué creen que no? Un ejemplo. Usted, por lo menos, como le dije, si ustedes están de acá, les aseguro que la mitad está en dibujo 2, ¿no? Pero la otra mitad ya se encuentra que haya pasado dibujo 2, ya está por lo menos, pongamos en física 3, ¿no? Y yo quiero saber, digamos, cuántos alumnos, cuántos alumnos tengo en mi cantidad. Si yo resto acá los 20 alumnos, entonces, ¿qué estoy diciéndoles a restar 20 acá? Si yo puedo restar 20. ¿Que los 20 alumnos no están en ninguna de las clases? Exactamente. Voy a decir que los 20 alumnos no están en ninguna de las clases. Así que no debo restar porque yo estoy asumiendo que estos 20 que no están acá, que tampoco están acá, se encuentran en esta clase. Es por eso que no resté acá. ¿Está clara la duda o...? Positivo, positivo. Perfecto. Así que si tienen preguntas, no levanten la mano, solo díganme, corten en cualquier momento. Yo sé que el que pregunta es por lo que está aprendiendo o bueno, ya. ¿Qué hacemos acá entonces? Para el 10% de todas las mujeres. ¿Cómo saco el 10% de todas las mujeres? Lo primero que hago es sumar cuántos son todas las mujeres. Así que pongo acá 45. Un momento. 45 más 50 más 55. ¿Y eso cuánto le sale? 150. 150. 150, ¿no? 110. Ya, perfecto. Ahora, ¿qué hacemos acá? ¿Qué es lo que hacemos? Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Como quiera el 10%, pongo 150 multiplicado por 0.10. Si ustedes quieran, lo hacen en regla de 3, simple o como quieran. Yo prefiero manejar los 0.10 tanto más fácil. Y eso les aseguro que me sale 15, ¿no? Y sale 15. Ahora, ¿qué es lo que hacemos acá? Como dicen que el 10% de todas las mujeres se repiten en las tres listas. ¿Qué es lo que hago? Debo restar, ¿no? Así que ya que estoy trabajando acá con... Le estoy restando a todos menos a finanzas. Hago lo mismo, ¿no? Lo que yo haría acá es lo siguiente. A este 45, ¿qué voy a hacer? Le voy a restar el... ¿Sí? Disculpa. ¿No sería sumar en vez de restar? ¿Por qué querés sumarla? El 15%... El 15% de lo que salió el porcentaje dice que está en toda la lista. Ajá. ¿Pero qué estamos encontrando acá? Estamos encontrando la cantidad total de estudiantes de estas tres materias. Sin que se repitan, ¿no? Ay, ay, ay. Es lo mismo que hicimos con los hombres. Hemos restado los 20 hombres porque están en las tres listas, ¿no? Si yo acá voy a sumar, ¿qué va a hacer? ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a tener una cantidad total que no me pertenece, ¿no? Pongamos el caso de Pedro. Pedro que está pasando dibujo 2, digamos. Si yo lo cuento a Pedro como estudiante de dibujo 2 y como estudiante de economía, y digamos que está pasando cálculo 2, y lo cuento como estudiante de cálculo 2 y voy a comprar salteña, ¿será que a Pedro le voy a dar tres salteñas o le voy a dar una salteña? De dos salteñas. Una no. Una no, una no, una, ¿no? Ahora, acá está la lógica, ¿qué pasa si lo conté a Pedro en las tres listas? ¿Quién sale perdiendo? O sea, quedan dos salteñas sin comer, digamos. Así que por ese motivo estamos sacando la cantidad sin que se repita Pedro en las dos listas, que solo representa en un solo grupo, ¿no? Es por eso que acá estamos restando los 15. Si yo acá los sumo, ese 15, ¿qué estaría haciendo? Estaría sumando más, digamos, y estaría saliendo una cantidad que no corresponde. Entonces, ¿acá cuánto sería? 45 menos 15, 30. Y bueno, a ver, esto le voy a poner de color negro. Y lo voy a poner en medio. Ahora, ¿qué es lo que hago acá? Hago lo mismo, ¿no? Voy a poner, voy a arrastrar las 15 mujeres. Y esto lo voy a poner de color rojo. Entonces, ¿cuánto es 55 menos 15? Seguramente es 40. Ahora, esto acá lo voy a poner más o menos 5. Ya. ¿Qué hacemos ahora? ¿Qué es lo que hacemos? Sacamos la cantidad total de hombres, la cantidad total de mujeres y la cantidad total de docentes. Pero ¿de cuál? Voy a sumar, voy a ponerle color acá. Voy a sumar este 20, ¿más cuánto? Más 65, más 25. Pasa lo mismo con esto. Voy a sumar 30. Ahí busquemos otro color. Voy a sumar 30, más 50. Esto lo ponen bien. Y voy a sumarlo más 40. Y acá lo mismo, ¿no? Voy a sumar 3, más 4, más 3. Y así voy a tener la cantidad total. Ah, no, voy a poner otro color. Este color y ese lo repetí. Pongámosle acá y esto lo mismo. Entonces, si lo pueden sumar, por favor, esta columna, ¿cuánto le sale? ¿20, más 65, más 25? 87. 87. 80. 110. 110. Ay, 110. Por favor, ya. Esos cálculos en el examen no les fallen por eso. Porque si le hacen mal esto a usted, todo por más que hagan su demás, va a estar mal. Va a tener un cerro de asegura. Porque si está mal la cantidad, todo lo demás va a estar mal. O sea, ahora esto, si lo suman, por favor, 30, más 50, más 40. 120. 120. Y ahora acá si suman, 4, más 3, más 3, 6, 10, seguramente. Y bueno, hasta acá, ¿tienen alguna pregunta? ¿Cómo sacamos la cantidad total de estas materias, de estudiantes y docentes? ¿Dudas, preguntas acerca de esto? Para que pasemos a lo siguiente. ¿Está todo claro? ¿Está todo claro? Perfecto. Entonces, una pregunta. Dígame. ¿Tú escogiste estadística, matemática e investigación operativa para restar? Yo también puedo escoger finanzas, digamos. Sí, puedo escoger. Cuando acaban la identidad, intentan hacerlo de otra manera, van a restar como quieran. Y les apuesto que hacen el mismo resultado. Porque por más que yo cambie posición, hay varias maneras de cómo puedo interpretarlo. Y tiene que salirme el mismo resultado. No tiene que variar de nada. Pero yo escogí esto, porque no sé, porque estoy llevando finanzas de semestres. Así que por eso escogí finanzas. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Bueno, pasamos entonces a lo siguiente. Entonces, ¿qué hicimos hasta acá? Toda esta parte era una introducción. Esto es así, era importante. Toda esta parte era para sacar la cantidad total de estudiantes y de docentes. Ahora, igual ya lo ocupe. Ahora voy a ocupar toda esta parte de acá. Y seguramente acá me va a tener que decir la cantidad, el precio 1, el precio 2 y demás. Así que todo esto lo voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sacar los datos. ¿De qué? De la oferta y demanda. Pongamos datos de la demanda primero. Ahora vamos a tratar de leer esto y sacar. Voy a acomodarlo un poco. Esto es X1. Bueno, pongamos el precio 1. Y vamos a copiar. Como les dije, ustedes pueden intentar si quieren con otra materia. Y les va a salir lo mismo. No tiene que variar. Vamos a poner acá nosotros precio 2. Acá pongamos cantidad 1 y cantidad 2. Ahora vamos a comenzar a deducir o a interpretar toda esta parte de acá. ¿Qué me dice? A ver, se espera que asistan todos los alumnos de finanza y los docentes. Se espera que asistan todos los alumnos de finanza y los docentes. Perfecto. Ahora lo que hago es poner más o menos así. Entonces, ¿qué es lo que hago acá en la cantidad 1? Me dice que se espera que asistan todos los alumnos de finanza y los docentes. Pero acá, en esta parte de acá, yo voy a interpretar. Esta es algo que depende de cómo lo interpretan. Por ahí, yo lo aprendí así más o menos. Primero saquemos la cantidad de alumnos de finanza. Me dice todos los alumnos. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a sumar 65 más cuánto? Más 50. ¿Qué es acá? 65. Esto le voy a poner color amarillo. A ver, color amarillo. Este 50 pertenece acá. Ahora, ¿qué pasa si yo hacía lo siguiente? ¿Qué pasa si yo restaba estos 20 acá? Si yo restaba los 20 acá, ¿y acá cuánto me salía? Tendría que salir por lo menos 45, ¿no? La pregunta era, si yo hacía así, y bueno, en la parte de acá no lo restaban, ¿cuál debería ocupar? ¿Los 45 o los 65? ¿Qué opinan ustedes acá? Si yo hubiera restado... Los 65. Claro, los 65. ¿Por qué? Porque me dice, se espera que asistan todos los alumnos de finanza. No me dice, damos, lo que no se repita. Bueno, siempre voy a ocupar los 65, ¿no? Eso quiero que tengan claro, ¿no? Es como que yo diga... Es como que yo le diga, digamos, que vamos a juntarnos todos para hacer un churrasco lo de economía, ¿no? Y digo, solo lo de economía. Y Pedro está en economía, está en dibujo, digamos. ¿Será que a Pedro lo vamos a contar? ¿O lo vamos a despreciar a un costado porque está en dibujo? No, pues, ¿no? Va igual a venir porque está estudiante de economía, ¿no? Es por eso que estamos ocupando los 65. Pero, ¿no sería más 10? Porque los docentes en total son 10. Sí, sí. Pero todavía no me... Estamos ahorita interpretando esa parte acá, ¿no? Todavía no llegamos a esta parte acá. Un momento. Todavía falta sumar acá. Todavía no acabamos, pero estamos en esta parte acá, ¿no? Ahora me dice acá, y los docentes, ¿no? Al decirme, y los docentes, y los docentes, me estoy refiriendo a todos los docentes. ¿Cuántos serían? Que serían 10, ¿no? Está en lo correcto, compañera. A eso. No me dice, y los docentes de finanzas. Me dice que van a venir todos los alumnos de finanzas y los docentes. Entonces, no me dice directamente, y los docentes de finanzas. Así que yo acabé de interpretar más 10 docentes, ¿no? Esa parte de la compañera tenía razón, pero todavía no estaba interpretando. Estaba interpretando esta parte acá. Y así sacamos la cantidad 1. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Cómo sacamos la cantidad 1? ¿Está clara esta parte? Sí, está clara. Perfecto. Ahora, por favor, si me pueden sumar, ¿cuánto les sale la cantidad 1? ¿125? 125. 125. Perfecto. Ahora vamos a ver qué precio tienen. Que están dispuestos a pagar, ¿cuánto? 15 bolivianos por plato de comida. Muy bien. Así que esto lo voy a poner de color. Este color. Entonces, ¿qué es lo que pongo acá? El precio va a ser 15 bolivianos por comida, ¿no? O 15 bolivianos, mejor. Y bueno, vamos a esa parte de acá. Pero si asisten todos en la lista, el precio bajará. Ahora está. Esta parte es muy importante. Pero si asisten todos en la lista, esto lo voy a poner de color. A ver. No, a ver. Este. Ahora, la pregunta es, ¿cuántos son todos en la lista? ¿Cómo saco la cantidad? Me dice, si van a asistir todos los que se encuentran en esta lista, el precio bajará a 10 bolivianos. Acá el precio va a ser 10 bolivianos. Esto lo saqué de la parte de acá. Esa es la pregunta. ¿Cómo saco la cantidad 2, digamos? ¿Cómo creen que íbamos a sacar? Se suman todos los totales. Voy a sumar todos los totales, ¿no? Es decir, voy a sumar 110 más 120 más cuánto? Más 10. ¿Qué pasaba si yo sumaba acá, no sé, 40 más 65 más 45 más 45 más 45 más 30? Salería esto, otra cantidad que, considerando lo que se repiten, ¿no? Así que, ¿esto cuánto sería? ¿Esa sumatoria de todos los totales? 240. 240. Ahora, hasta acá, ¿alguna duda cómo sacamos la demanda? Esto fue lo más complicado. Lo demás es netamente mecánico y muy fácil, te podría decir. ¿Tienen dudas de cómo sacó la cantidad 1, cantidad 2, precio 1 y el precio 2? ¿Quedó clara esa parte? Para que pasemos al siguiente. Sí, está claro. Bueno, pasamos entonces. Esa parte más o menos de interpretar es lo que cuestan. A mí igual me costaba de estudiante hartísimo. Así que hay ejercicios que son muy, muy, muy tramposos, se podría decir. Eso tienen que tener mucho cuidado al hacer la demanda más que todo. Si yo hago la demanda mal, créanme que por más que yo haga la oferta, el punto de equilibrio, haga los impuestos bien, va a estar mal. Porque si yo acá me equivoco en la demanda, todo lo demás va a estar mal. Eso tomen muy en cuenta. Así que tómense su tiempo a sacar la demanda. Háganlo muy detalladamente, ¿no? Y por eso, digamos, para que se pueda ver. Ya, ¿puedes preguntar, compañero? Creo que quería decir algo. ¿Y tú? Bueno, no la entendí, pero... A ver, pasemos al siguiente. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Me da una tabla de rangos, ¿no? Pero, esa tabla la voy a copiar, ya. Y la voy a poner en la parte de acá, ya. Aunque saquemos los datos de la demanda. Por favor, su audio. Con más flojera, copiar la ecuación. Busquemos una ayudantía que hice. A ver, la ayudantía 2. Vamos a copiar esta ecuación de la demanda. Me dicen, por favor, si ven que Lucas entra ya. Tenían que informar algo importante, pero... Parece que se urmió. Así que... Esto lo vamos a copiar. Y ahora, me dictan cuál es la ecuación de la demanda. El que lo dice primero, tiene su punto de participación. Que Pedro está anotando. Así. Acabo de reemplazar, a ver. Precio 2, 10. Menos precio 1, 15. Cantidad 2, 240. Menos cantidad 1, 125. Menos cantidad X1. X1 vale 125. Más el precio 1, que es 15 bolivianos. Adi ya sacó la ecuación de la demanda. ¿Cuánto le sale? Menos X sobre 23. Más 470 sobre 23. Menos X sobre 23. Más 490 sobre 23, ¿no? 470. 70 menos 23. ¿Alguien puede confirmar, por favor, ese valor? Sí. Esta cosa. Sí, esa es. ¿Cuál es el nombre de la compañera que dijo primero? Kenia Soria. Anotala a Pedro como participación. Pues si acaso Pedro tiene la lista oficial, ya le pasé yo al comienzo de semestre. Así que él está anotando las participaciones. Ahora, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Esa parte acá. Ahí interpretamos, ¿no? ¿Qué nos falta interpretar? Esta partecita acá. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Que un kilogramo de carne alcanza para tres platos de comida. Así que esto es algo muy, casi muy importante. Lo voy a poner de color, a ver qué color. Rojo, no muy feo. Plomo. Ya tengo plomo. Buque a mono. De arrojo, pollo. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Hago lo siguiente, a ver. Me dice que un kilogramo. Que un kilogramo de carne, ¿para cuánto alcanza? Para tres platos de comida. Pongo un kilogramo y pongo acá tres platos. Este es más o menos un factor. Voy a poner el de color rojo. Esto. Sin color. Ahora, ¿qué es lo que hago con esto? Voy a ver la tabla de rangos. En la tabla de rangos, ¿qué es lo que tengo? Tengo los rangos en kilogramos, ¿no? Pero la empresa Sofía, Don Cerdo y la capital, me vende a mí en boliviano sobre plato. Boliviano sobre plato. ¿Qué es lo que debo hacer acá? ¿Será que debo convertir este boliviano sobre plato en boliviano sobre kilogramos? ¿O debo convertir este kilogramos en platos? Kilogramos en plato, ya que tenemos el precio, la demanda en plato. Exactamente. Exactamente. Eso. Pero, ¿qué pasaba si acá me daba kilogramos? En vez de boliviano sobre plato, me daba kilogramos, y acá me daba kilogramos, y acá kilogramos. Y esto me daba en platos, digamos. Y esto hubiera tenido por lo... Y acá lo tengo en plato. ¿Qué debería hacer? En ese caso, si esto me daba por kilogramos, debería convertir este plato en kilogramos, y esta demanda llevarla a kilogramos. Por si, como les dije, yo no puedo ir a la tienda a comprar, digamos, no sé, no puedo comprar una galleta de Oreo, solo una, no el paquete, ¿no? El paquete contiene cuatro galletitas. No puedo ir a la tienda, ven a ver solo una. Es algo imposible. Así que siempre voy a guiarme con la oferta. Las unidades que tenga la oferta van a ser las unidades que debe tener mi demanda. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a convertir este kilogramos. ¿En qué? En platos. Así que vamos a poner acá, reacomodando la oferta. Esto lo voy a eliminar, más o menos así, de color. De color naranja. ¿Y cómo haría eso? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo es lo que se hace? Puedo ocupar el factor de conversión o una regla de tres simple. Acá voy a poner, a ver, ¿Cuánto tengo? Tengo 15 kilogramos de carne. De 64 acá. ¿Esto debo llevarlo a qué? Debo llevarlo a platos. Así que multiplico. Lo voy a multiplicar. ¿Y cómo hago la relación de esto? Hago lo siguiente. Pongo acá abajo diciendo que un kilogramo, ¿Cuántos platos me produce? Me produce tres platos. ¿Y eso cuánto me sale? 45. 45. 45 platos. De esta manera he cambiado la oferta. En vez de acá de poner 15, ¿Cuánto debo poner? Voy a 45. Los 45 platos. Ahora también ustedes pueden ocupar la regla de tres simples, ¿No? ¿Qué pasa si yo no sé? Esto no me gusta hacerlo. Yo lo aprendí por regla de tres. Lo mismo. Puedo decir que un kilogramo es igual a cuánto es igual al tres platos. Y acá pongamos alguna flechita. Para los que les gusta la regla de tres simples, ¿No? Puedo hacer eso. Ahora, la pregunta es ¿Cuántos kilogramos tengo? Yo tengo 15 kilogramos. Esto, ¿Cuántos platos me producen? Así que lo voy a copiar en la parte de acá. No sé cuánto, ¿No? Así que, ¿Qué es lo que hago? Acá voy a poner una letra X. Y esto, por regla de tres simples, ya saben que es lo siguiente, ¿No? Lo que hago acá es lo siguiente. Voy a poner más o menos así. Se multiplica 15 por 3. Y se divide sobre 1. ¿Y eso cuánto le sale? 45, ¿No? Así que ustedes pueden ocupar regla de tres simple. Pueden ocupar este factor de conversión. Es lo mismo, ¿No? No altera en nada, ¿No? Depende de cómo lo aprendan. ¿Quedó claro cómo debo llevar de kilogramos a plato? Bueno, así que... En teoría, multipliquen por tres. Ahora, ¿Cuánto sale acá? 90. 90, ¿No? ¿Se acuerdan que debo multiplicar por cuánto? Solo por tres. Ahora, 31 por tres. ¿Cuánto sale acá? 93. 93. Ahora, acá, en 50. 150. 150. Ahora, acá, en 51. 153. 153. Y en 85. 255. 255. ¿Está claro esto? ¿Alguien tiene alguna duda cómo transformamos estos kilogramos a platos? No es necesario que ustedes hagan en su examen todo esto, que hagan todos los cálculos. Con que hagan un solo cálculo y después lo hacen así, ¿No? Lo van cambiando. Obvio que van a ir eliminando, ¿No? Van a hacer algo así. Si tengo esta oferta así como está acá, ¿Qué es lo que yo haría en mi examen? Si es presencial, ¿No? Acá voy a rayar. En vez de 15, voy a poner los 45, ¿No? Y acá lo mismo. En vez de poner 50, acá arribita voy a poner 150. Eso ya. Así que, bueno. Ahora, ¿Qué debo hacer acá? ¿Qué es lo que debo hacer? Debo sacar la oferta 1, oferta 2 y oferta 3, ¿No? Así que, vamos a tratar de hacer esto acá. Pongo acá los datos de la, datos de oferta, ¿No? A ver, no, datos de oferta. Y pongamos oferta 1, la oferta 1, ¿Cuál es? Es la empresa Sofía, ¿No? Esto voy a copiar y lo voy a poner en la parte de acá. Así que esto lo pongo en color rojo, tamaño 14. Ya. Ahora, acá vamos a copiar lo mismo, similar a esto, ¿No? Como me da floja, ahora voy a copiar y lo voy a cambiar. Esto lo pongo acá. Va a cambiar los precios y las cantidades. Ahora, ¿Cómo saco la cantidad 1, la cantidad 2 y el precio 1 y el precio 2? Voy a fijarme. En mi demanda, ¿Cuánto es la cantidad 1? Es de 125, ¿No? 125, ¿En qué rango se encuentran? O sea, se encuentran el primero, segundo o tercero. ¿En qué rango se encuentran? El segundo, ¿No? Entonces, ¿Cuál debo tomar? ¿Cuál de estos dos valores? ¿El menor o el mayor? El mayor. El mayor. Perfecto, el mayor. Entonces, voy a tomar 150. Es preferible que me sobre a que me falten, con esa lógica. Bueno, ahora vamos a la cantidad 2. Mi cantidad 2, ¿De cuánto es? Es de 240. 240, ¿En qué rango se encuentra? ¿En el primero o en el tercero? El tercero. El tercero. Entonces, ¿Cuál voy a tomar? El menor o el mayor. El mayor, siempre el mayor. Pongámoslo de color, a ver. Igual, ya. Entonces, ¿Será que el primer rango lo voy a ocupar o no? No lo voy a ocupar, ¿No? Entonces, ¿Qué es lo que hago? Yo lo voy a eliminar, ¿No? Voy a ponerlo de color verde. Y verde oscuro. Ya. Entonces, una vez tengo acá la cantidad que va a ser, ¿De cuánto? De acá va a ser de 150 y 255. Ahora vamos con los precios. El precio 1. ¿Cuánto es el precio 1 para la oferta 1? Lo que hago es interceptar, ¿De acuerdo? Esta cantidad de 150 voy a interceptar. ¿Y qué me encuentro? Me encuentro un precio. Y ahora, esta cantidad acá, voy a sacar una resta y voy a interceptarlo. ¿Qué me encuentro? Un precio 2, ¿De acuerdo? Ahora, ¿El precio 1 va a ser de cuánto? De 11 bolivianos. Y el precio 2, de 15 bolivianos. Así que precio 1, pongo 11. Y el precio 2, 15. Y esta es la oferta 1. Ahora pasamos a la oferta 2 y oferta 3. Yo creo que ya deben saber, ¿No? No sé cuánto ayudante hemos dado Lucas, Ross y mi persona. Así que ya deben estar ya preparadísimos para el examen, supongo. Pasemos con la capital. La oferta 2 es la capital. Y ahora, como ustedes se dan cuenta, en los rangos la cantidad es constante. La cantidad nunca cambia. Es por eso que 150 y 250 se repitan. O 255, perdón. ¿Qué es lo que hago ahora? Lo mismo. Voy a interceptar, ¿No? De este precio 11, voy a ir a recto. ¿En qué me encuentro? Me encuentro otro precio. Este va a ser mi precio 1 para la oferta 2, ¿Ya? Lo voy a poner de color, este color. Así que hago lo mismo con el precio 2, ¿Ya? Este precio va recto y me encuentro un precio 2, ¿Ya? Ahora, el precio 1 para la oferta 2, ¿De cuánto sería? 11.50. 11.5. Y el precio 2, de 16, ¿No? Y ahora, dígame, ¿Cómo saco la oferta 3? ¿Cuál sería el precio 1 y 2? Cambiemos esto y la primera persona que me diga va a tener participación. Acá pongamos oferta 3. Entonces, ya que pongamos no sé qué cosa. Pedro, atento con la lista. ¿Cuál sería mi precio 1 y precio 2 para la oferta 3? 12, precio 1, 15.5, precio 2. Perfecto. Nombre, por favor. Juan Pablo Zulca. Anótalo, Pedro, como participación. Ya, sería 15.5, ¿No? Y esta es la oferta 3, que es Don Cerdo. Hasta acá, ¿Alguna pregunta? ¿Cómo sacamos los datos de la oferta 1, datos de la oferta 2 y datos de la oferta 3? ¿Tienen dudas, preguntas sobre esto? ¿De cómo se sacó los datos? Así que esto, pongámoslo por lo menos, sí. Y bueno, creo que con esto vamos a concluir la clase del día de hoy. Ya impuestos, subsidios, elasticidad ya los años. Ya Lucas no se lo avanzó, pero Ross lo avanzó. Yo lo avancé y bueno, ya pa' qué repetirlo dos veces. A ver, voy a parar la grabación. Gracias. 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 Gracias.